Yo sé que siempre dudas de mi amor Y no te culpo Y sé que no has logrado hacer de mi querer Lo que tu amor soñó Yo sé que fue muy grande la ilusión Que en mi forjaste Para luego encontrar Desconfianza y frialdad En mi querer Comprende que mi amor burlado fue Tantas veces Y se ha quedado al fin Mi pobre corazón Con tan poquita fe Tú tienes que ayudarme a conseguir La fe que con engaños yo perdí Me tienes que ayudar de nuevo a amar Y a perdonar Comprende que mi amor burlado Lo fue ya tantas veces Y se ha quedado al fin Mi pobre corazón Con tan poquita fe Tú tienes que ayudarme a conseguir La fe que con engaños yo perdí Me tienes que ayudar de nuevo a amar Y a perdonar Y a perdonar Con tan poquita fe Tú tienes que ayudar de nuevo a amar Y a perdonar Y a perdón Y a perdón Y a perdón Y a perdón Y a perdón